Buenos días, mi nombre es Lía Hernández, soy de... Buenos días, mi nombre es Lía Hernández, soy de el IGF Panamá. El IGF Panamá se creó formalmente en marzo de este año y creo que hemos realizado muchos avances como organización. Yo represento a la sociedad civil, pero lo que voy a mencionar en la mañana de hoy es el consenso y lo que hemos ido trabajando desde el mes de marzo. En el mes de marzo nos constituimos formalmente, pero en el mes de abril realizamos una especie de mesa del diálogo de gobernanza de Internet para poder definir aquellos temas que eran necesarios en nuestro país. Para posteriormente, en el mes de agosto, en Panamá se celebró el Foro Regional para Latinoamérica y el Caribe de Gobernanza de Internet. Esto para nosotros fue muy importante, ya que de ser un país que estaba muy ausente en este tipo de diálogos, pudimos progresar y albergar a todos los hermanos americanos en la ciudad de Panamá. Posteriormente, en el mes de octubre y a raíz de la mesa de diálogo celebrada en el mes de abril, pudimos tomar en cuenta cuáles eran los principales desafíos y limitaciones que teníamos como país y creemos que a pesar de que Panamá es un país que tiene mucha estructura, que está estratégicamente ubicado en el continente americano, la falta de capacidades tecnológicas y de personal TIC que se pueda desarrollar en nuestro país es muy escaso. Esto es lo que hace que se limitan, que se puedan adecuar también las legislaciones porque tenemos leyes de muy vieja data, las cuales no están acorde con los retos o con las necesidades que tenemos en el mercado digital actualmente. Muchas gracias.